Nunca imaginé Que te verí en el lugar Unas citas ciegas del destino Es un misterio que al verte pasar Tu figura parece bailar Es un misterio que al verte pasar Tu figura parece bailar Más si yo intentara descifrar tu inmensidad No disipo el tiempo en que me pierdo Solo oigo voces, no importa nada más Me cautiva tu boca al hablar Solo oigo voces, no importa nada más Me cautiva tu boca al hablar Si no es un delito, solo me acerco a saludar Un beso te pido, tal vez sea atrevido No la quisiera asustar Que estoy pensando Soy solo uno más Ni siquiera asultado Nunca imaginé que te vería en el lugar Unas citas ciegas del destino Bajo ese manto que esconde la ansiedad Que en palabras no puedo expresar Bajo ese manto que esconde la ansiedad Que en palabras no puedo expresar Más si yo intentara adivinar Que se esconde detrás de tu mirada Y del sendero en tu espalda hacia el lunar Que en un giro dejaste escapar Y del sendero en tu espalda hacia el lunar Que en un giro dejaste escapar Si no es un delirio y no es un delito Solo me acerco a saludar Un beso te pido, tal vez sea atrevido No la quisiera asustar Que estoy pensando Soy solo uno más Ni siquiera has volteado A mirar Un beso te pido, tal vez sea atrevido Un beso te pido, tal vez sea atrevido Tengen Tengen Tengene El